PASCUAS DE RESURRECCIÓN Estimados amigos, muy felices Pascuas de la Resurrección. Nos encontramos aquí en la Basílica Nuestra Señora del Rosario, en Tucumán, Argentina. Hace poco, el domingo pasado, hemos celebrado la Pascua, y el tiempo que estamos viviendo es la octava de Pascua, ocho días durante los cuales prolongamos el gozo de la alegría de la Resurrección de Nuestro Salvador. Y es por eso que en esta oportunidad les presento una biografía de Nuestro Señor Jesucristo, de Fray Justo Pérez de Urbel, un monje benedictino español, que ha escrito esta obra que por muchos es considerada la obra más completa, amena, de Nuestro Señor Jesucristo. El propósito de este autor, como bien lo dice, es que los cristianos que quieran restaurar una sociedad en la vida y en el Espíritu de Cristo, la conozcan y la vivan en profundidad. Así que, sin más palabras, los invito a que vayan a sus librerías amigas y adquieran esta formidable obra. Muchísimas gracias. Buenas semanas para todos ustedes.